Y si se no Y si se no ¿Cuántos aman a su papá aquí? Y si se no Y si se no Y si se no Aleluya Y si se no Y si se no Y el saco atribulado Que nunca te rota Y el saco atribulado Pero mucha Y si se no Y si se no Y si se no Que nunca te rota Y si se no Alcél Y si se no Y si se no Y si se no Y si se no Luego girl Conاغan Y si se no Y si se no Y si se no ¡Aleluya! 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 ¡Cantar en mi dolor! ¡Oh! ¡No! ¡No lo siente! ¡No lo veas para el cielo! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Aleluya, otra vez, otra vez, los que lo creen Y le dicen Señor, yo te creo a ti, yo te creo a ti Yo te creo a ti, Señor, yo creo firmemente hoy Que tu presencia está en este lugar Que solo tú eres digno de recibir toda, toda, toda la honra Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria A ver, a los amores en Espíritu y en verdad Levanten sus manos al cielo, levanten su voz Y dígale Jesús, por ti es porque vivo Por ti, Señor, es que soy lo que soy Por ti es que soy tu hijo Señor, yo te creo a ti, yo te creo a ti Yo creo en nombre de mis papás Yo creo en nombre de mi iglesia Yo creo en nombre de Pablo Lourdes Yo creo en nombre del Salvador Que tú eres el Dios de mi vida Que tú eres mi Señor Y Señor, en medio de la tormenta En medio de la tribulación Soy más convencedor, Señor Por tu amor, por ti Aleluya A quien le agrada a ti Aleluya 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 Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor A ver, vamos a saltar la última vez Si, Señor Si, Señor Si, Señor Alguien tiene un fuerte ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios!